Buenos días, Chile. Buenos días, Santiago de Chile, que nos reciba así, con un poquito de smog, con un poquito de neblina. Bueno, amigos, ¿qué podemos esperar? Estamos en un piso 26. Uy, mirá esos pelos, recién me despierto. Anda a peinarte. Siete y media de la matina, amigos. No quedamos tanto para abajo porque a mí me da mucho vértigo. Wow, qué lindo que amanece, cómo pega el solcito, cómo da claridad a la habitación. Aunque, bueno, cuando uno quiere dormir un poquito más, se complica, ¿viste? Amigos, ya habrán leído el título del video. Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de situaciones, de un montón de aspectos que la gente quizás menciona cuando viene a Chile de turista y algunas otras no. Mientras me voy hacia mi hogar, tengo, como bien dice ahí, 17 horas de viaje. De todos modos me parece una animalada manejar 17 horas en un día, así que, bueno, lo voy a hacer en dos días. Llegué a las 4 de la mañana. Lo interesante de este viaje es que vamos a pasar, vamos a cruzar prácticamente toda la Argentina. Ahí les estoy dejando el mapa de Santiago a Buenos Aires. Mientras charlamos sobre aspectos que la gente no menciona usualmente cuando viene a Chile. Pero cuando digo aspectos no es siempre lo mismo que, por ejemplo, el tráfico se frena para que el peatón cruce. Eso es una de tantas cosas que fui anotando. Así que, amigos, sean bienvenidos al último video de la saga chilena, por ahora. Porque me dije a mí mismo, pretendo volver. Además, hay que conocer el sur, ¿no? No hay un orden específico en este video. A lo largo de este mes fui anotando un montón de cosas a medida que también iban sucediendo. Así que no hay un orden específico de las cosas que fui anotando. Es todo random. Como, por ejemplo, la primer situación. No hay rivalidad argentino-chileno. Eso no existe. O, bueno, en la vida real no existe. Eso sucede solamente a veces en las redes sociales. Acá me trataron súper bien. O sea, gente súper buena onda, súper humilde, súper amable. Sí, a ver, vamos a decir la verdad que hay gente mala onda, hay gente buena onda. Pero como en todos los países, hermano, es lo mismo. Te vas a Tailandia, te vas a Japón, vas a encontrar gente buena onda. Gente mala onda o gente ahí más o menos. Pero no existe esa rivalidad solamente por las redes sociales. Y casi siempre en el 90% de los casos hay un común denominador. El fútbol. Que, amigos, se puede hablar tranquilamente de fútbol con chilenos a nivel selección, a nivel clubes. Lo que ustedes quieran, lo que sí. O sea, según tengo entendido. Perdón, no miro fútbol chileno, pero creo que no están muy contentos últimamente con el rendimiento de La Roja. El rendimiento de la selección chilena. Amigos, mira, me gustó tanto el país que me compré una camiseta del Colo Colo. Eso salió en el video anterior donde exploramos Santiago. Pero vengan, acompáñenme porque el camino es largo. Tengo que dejar el departamento. Así que, bueno, voy llevando las cosas al auto. Uy, tengo un montón de cosas para guardar. Tengo esto, tengo la maleta, tengo la mochila. Y esto es lo que me compré en el supermercado. Yo les dije que esto era un vicio. Y no lo venden en Argentina. Así que, bueno, me estaría llevando uno. Otra cuestión que me pareció interesante. La comida es muy rica. Es bastante suave. Y es como que no vas a encontrar como algún ingrediente raro. Les gusta utilizar mucho lo que sería el puré de palta para toda, al menos su comida rápida. Es como que su comida tradicional, porque estuve probando varias cosas. No tiene como algo fuerte, o sea, no es picante por suerte. O no es muy abrasiva. Es una comida muy suave y es como que, entre comillas, es imposible que no te guste. En eso compartimos varias cosas. En lo imposible que no te guste, no, no quiero hablar por mi país. Hay gente que quizás va a Buenos Aires, se come un locro y no lo pasa. Pero, en cuanto a lo que sería comida suave, creo que compartimos el mismo estándar. Adiós departamento, adiós Santiago de Chile. Convivimos juntos durante una semana. Fue todo un placer. Ay, no me pregunten por qué hay una máquina de arcade. No me pregunten. Ok, let's go. Vamos. Hacia Buenos Aires. Bueno, listo esto. Guardado en el baúl, en la cajuela. Ya controlé el estado de los neumáticos. Así que bueno, todo ok. Para los que siguen el canal, saben todo lo que sucedió con los neumáticos de este vehículo. Asegurón no se ve muy bien, pero estaría todo ok. Guau amigos, si algo digo de las rutas chilenas es que es impecable el estado en el que están. El panorama de acá, qué hermosa ruta. Por cierto, otro aspecto, pronunciamos muchas cosas de la misma manera. Por ejemplo, tanto chilenos como argentinos decimos palta, por ejemplo, frutilla, patente. Y ahora no sé, se me ocurren esas tres, pero hay un montón de cosas que compartimos. ¿Y por qué me quedé acá? Porque amigos, quería tomar un poquito de sol. Un poquito de vitamina D. No viene mal, ¿verdad? Igual se ve que esto lo usan bastante de parada. Bueno, por toda la mugre que hay, ¿no? ¿Por qué es tanta mugre? Pero sea real. Un bidón no se te va a caer del bolsillo, ¿no? Un maple de huevo no se te va a caer del bolsillo. O sea, no entiendo por qué tiran todo acá, qué pena. Me di cuenta que al chileno y a la chilena le gusta oler bien. Me doy cuenta que la mayoría prefiere andar bien perfumado. Y mira, con perfumes, 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 ¿eh? Con los señores perfumes. No soy muy experto en el tema, pero cuando pasan, muchas personas siento que tienen perfumes caros. A lo motoquero, a pleno. No, pero bueno, me di cuenta que les gusta oler bien. Les gusta oler fuerte. Te salís a la calle, haces una cuadra y ya pasa un chileno o una chilena bien perfumado. Bueno, suficiente vitamina D. Tengo, no sé cuánto, hasta el cruce de los Andes, la frontera. El cual es un lugar muy interesante porque tiene una ruta serpenteante. La cual se llama la ruta de los caracoles. Vamos a ver si la podemos hacer y obviamente grabarla. Otra cuestión también es que muchos países de Latinoamérica dicen que al chileno cuando habla no se le entiende. Amigos, se entiende perfectamente. Mantuve charlas con un montón de chilenos y la verdad que ningún problema para entender. Quizás me descolocaba un poco cuando me decían palabras que yo, o sea, frases que no entendía. Como la wea, como el estofome, como al tiro. Es como que me costaba captar a qué hacía referencia. Pero con el paso del tiempo es como que lo vas cachando. ¿Cachai? Así que sí amigos, se entiende perfectamente. Modula muy bien. Está la creencia de que no se entiende. La verdad yo no tuve problemas. Dicho esto, continuemos. Estoy en una parte que se llama la cuesta de los caracoles. Que es un conjunto de curvas y contracurvas, pero muy pronunciadas. Lo que sí, qué habilidad los camiones para poder hacer todo esto. Ahora cuando termine el tema de todas las curvas, le muestro desde arriba cómo se ve. Y qué habilidad los camiones para poder hacer todo esto. Ya pasé lo que sería el último peaje chileno. Los últimos dos peajes chilenos te vacunan, ¿eh? El primero 4.000 pesos, creo que es el más caro que pagué. Y el segundo 3.300 pesos. 7.300 pesos en dos peajes. ¡Guau! En el centro de la ciudad están 1.200, 2.000 como caros. Pero acá están carísimos. Uf, los camiones. Siempre toman distancia. Siento que van muy pegados también. Incluso se ponen del otro carril para que les dé el giro. Porque si no, no pueden girar bien. O sea, si viene alguien de frente, la verdad que no sé cómo solucionarán eso. Creo que acá viene un vehículo. Sí, una Fiat. Y qué lindo que está la cordillera de los Andes. Soleado, no hay tanta nieve. Acá en invierno, amigos, es full nevado. Pero es obligatorio utilizar cadenas en los neumáticos. Porque si no, te resbalas todo y nada, puede terminar en un accidente, tragedia. Pero bueno, qué lindo clima. Siempre es hermoso venir a los Andes cuando hay verano. Ah, con razón, iba tan pegado. Lo pasó en plena curva. No, amigos, ¿qué hiciste? Con razón tan pegado. Qué peligro. Acá no hay chance de ver lo que viene adelante. Guau, amigos. Acabo de terminar la cuesta de los caracoles. Miren lo que es esto. No, 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 es que es terrible. Miren la cantidad. Tuk, 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 tuk. Son en total 17 curvas. Y lo tengo que admitir, medio que terminé medio mareado, ¿viste? Porque no paras de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver. Y cuidado si tienen problemas ahí con náuseas. Les revuelve todo, ¿eh? Mira cómo va, ¿eh? Al toque. Le manda mecha. Ah, estos están todos en bajada. Por eso es que parece que van más rápido. Miren lo que es el panorama, amigos. Todo esto, pleno invierno, nevado, pura nieve. Como la que tenemos ahí arriba. No, es que los Andes es hermoso. No te puede no gustar la cordillera de los Andes. Por cierto, sigamos hablando. A ver, Chile es un país relativamente caro comparados con otros países de América Latina. Inclusive hice un video acerca de ese tema. Así que si ustedes planean venir a Chile, tengan en cuenta que no es tan económico como lo podría ser, no lo sé, Argentina, Perú o Colombia. Porque uno suele pensar de que Chile es económico y la verdad que no lo es. Pienso que es un poquito más caro que ir a vacacionar a México, por ejemplo. No es tan caro quizás como ir a Europa, pero sí tiene lo suyo. Es caro. Pero bueno, hice un video sobre eso, el cual es el primero, donde entro más en detalle. Si lo quieren ver, se los dejo en la descripción. O bueno, búsquenlo en el canal que es el primer video. Y así como es un país caro, los sueldos también están un poquito acordes, aunque hay mucha discrepancia en el asunto. El sueldo mínimo es de 460 mil pesos chilenos al momento de grabar esto. Un sueldo promedio va de los 700 mil más o menos. Y los profesionales bien ubicados ganan arriba de un millón, un millón y medio de pesos. Ahí les dejo los valores en dólares. Así que la gente, la mayoría, le alcanza para vivir a Chile, pero el costo de vivienda también es muy alto, me dijeron. Me comentaron que para llenar un chango, o sea, para hacer las compras del mercado, con 100 mil pesos no haces ni la mitad. Bueno, depende, eso me dijo un señor de familia, ¿verdad? Capaz que si vivís solo y te sobre. Después en tema alquileres, me dijeron que con el sueldo mínimo no alquilás nada. Con 460 mil pesos te alcanza para el alquiler y listo, ya está, o sea, vivís del aire después. Así que bueno, puedo afirmar, asumo que con 500 mil pesos, 500 lucas, no te independizás ni a palos. Eui, así como estamos a 3 mil metros de altura, subimos como, no sé, 2 mil 500 metros, no hace frío. Qué bien, yo tenía preparado acá la campera, el polerón, por las dudas, pero pasa nada. Lo que sí me lo van a confirmar ustedes, tuve la leve percepción, hay como la leve sospecha de que en el norte del país es más caro que el centro. No sé el sur, me imagino que el sur igual es más caro por el tema turístico, pero me parece que el norte del país es más caro que el centro. Gaste más dinero en Iquique, en toda esa zona, que en Valparaíso, Viñalmar y Santiago. Gaste más dinero en Iquique, en todo eso. De nuevo en Argentina amigos, esta es la ruta que te lleva hacia el Parque Nacional Aconcagua. Estamos en las cuevas, ya estuvimos acá el año pasado, así que qué loco. Miren, acá había un tren, que creo que se llamaba el tren trasandino, que venía de Mendoza y se iba para Chile. Hoy en día no está más en funcionamiento, solamente quedan vestigios, pero bueno, qué curioso. Ay, realmente qué loco volver acá después de un año. Hoy en día viene así, en remera, en polera, pero el año pasado estaba abrigado hasta la nuca. Por cierto, cerrando las carreteras de Chile, el último tramo para cruzar Argentina está medio como toposeado, no sé, por el tráfico de camiones seguro. Pero dentro de todo, como les mencioné, las carreteras son espectaculares. Y algo que noté mucho es que en el norte, las carreteras, a pesar de estar muy bien preparadas, la gente se queda dormida. Porque son carreteras muy desérticas y pierden la vida. Por lo tanto, es muy usual ver santuarios de personas que perdieron la vida en esas rutas. En las rutas del norte, más que nada. Ya para el centro no tanto, pero en el norte inclusive hay cementerios al costado de la ruta. Por este motivo, porque la gente pierde la vida, se queda dormida, quizás tienen accidentes, obviamente. Entonces es algo que me llamó bastante la atención. Paré para comer, ahora les muestro qué compré y si me están viendo de Chile, se van a sorprender por el precio. Pedí una hamburguesa acá en una YPF, que es como la estación de servicios más popular de Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Dicen que estas hamburguesas son las mejores estaciones de servicio. Almuerzo, almuerzo, almuerzo de viaje. Hamburguesita, doble, lechuga, tomate, quesito full, una Coca-Cola, papas fritas. 3.500 pesos argentinos, algo así como un poco más de 3 dólares. En Chile, una hamburguesa así no bajaba de, no sé, quizás 9, 10 dólares, ¿no? ¿Dónde estoy? Municipalidad de Desaguadero. Mierda, nos fuimos lejos, eh. Amigos, ya estoy completamente en Argentina. No estoy más ni siquiera en la provincia de Mendoza. Estoy en la provincia de San Luis. En un pueblo que se llama Desaguadero. Bastante tranquilo el panorama, ¿no? ¿Qué calor que está haciendo en Argentina, amigos? Está haciendo unos 36 grados por acá. Y acá se respeta gloriosamente la siesta, aunque son las 5 de la tarde. La gente sigue en sus casas, aparte fin de semana. ¿Ustedes sabían que parte del norte chileno perteneció a Perú? Yo no sabía eso, amigos, pero sí, parte del norte chileno perteneció a Perú. Pero luego de una guerra, la cual se llamó la Guerra del Pacífico, ese territorio pasó a formar parte de Chile. Así que podemos decir que la ciudad de Iquique, que es donde estuvimos, en un momento fue territorio peruano. Pero no fue cualquier guerra, la Guerra del Pacífico. Murieron un montón de personas y duró 4 años. Otra cosa que me sorprendió de Chile es lo barato que sale la ropa. Creo que no es noticia que digan eso, de que en Chile la ropa sale más barata, más económica. Creo que es el país en el cual estuve donde la ropa sale más barata. Por ejemplo, un par de jeans, yo los vi así en un lugar de marca, 10.000 pesos chilenos en oferta, ¿no? Pero unos jeans buenos, unos 15.000 pesos chilenos. En Argentina, no sé, están 25, 30.000 pesos y hasta más. Por eso es que compré también la camiseta del Colo Colo, porque me resultó económica a comparación del precio que venden las cosas en Argentina. En cuanto a neumáticos se trata, también Chile es económico. A ver amigos, no es noticia que los neumáticos, las cubiertas, en Argentina salgan un ojo de la cara. Pero ni siquiera un ojo, un ojo y medio de la cara. Por eso es que en Chile me resultó más económico y pude comprar 4 neumáticos por el precio de uno en Argentina. Eso sonó muy loco, ya lo mencioné en un video. Que por el precio de un neumático en Argentina, pude comprar 4 neumáticos en Chile de la misma marca. Y bueno, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Creo que es el único país de Latinoamérica que respeta al peatón en la calle. Todos los vehículos se van a frenar para que el peatón cruce tranquilamente. No importa si es una calle poco transitada, una avenida, siempre se respeta el paso peatonal. Y eso es lo que Chile me hizo que me malacostumbre. Porque en Argentina, al menos donde vivo, en Buenos Aires, no se respeta. En la Patagonia Argentina sí se respeta, pero donde vivo yo no. Y Chile me malacostumbró, Chile hizo que yo cruce la calle casi sin mirar. Así que voy a tener que estar atento cuando vuelva. Otra cuestión, no digas que el completo chileno tiene guacamole. Te van a pegar una patada en la cabeza. No, mentira, no te van a pegar una patada en la cabeza. Pero amigos, eso que ven en los platos chilenos, o bueno, en el completo chileno, no es guacamole. Eso es puré de palta. No es guacamole, no tiene cebollita, no tiene ahí limón, no tiene nada más que palta, aguacate. Así que no pidas un completo con guacamole, te van a corregir. Aunque igual, a ver, hicimos un video de completos, probamos cuatro completos. Y siento yo que un completo con guacamole sería muy buena combinación, ¿eh? Hay que probar. Yo lo llamaría el completo mexicano. La situación es la siguiente, amigos. Son las 5 y 23. Tengo luz solar hasta aproximadamente las 8 y media, 9 de la noche. Así que bueno, voy a ver hasta dónde llego. Quizás entre a Buenos Aires, porque le estoy metiendo pata. Y bueno, voy a ver dónde duermo. No tengo reserva, no tengo lugar donde dormir. Vemos hasta dónde llegamos. Igual siempre hago lo mismo, siempre salgo y veo dónde duermo. Me encantan los pueblos. Más acá San Luis, que siento que es una provincia recontra tranquila. No sé si es de la provincia más tranquila de toda Argentina. Y no sé si se logra ver, pero miren el mapa. No hay nada. O sea, está el pueblo y listo, no hay nada más. Situación 003 de la medianoche. Ok, amigos, 12 de la noche. Creo que le voy a pegar derecho hasta Buenos Aires, ¿eh? Uf, salí a las 8 de la mañana. Así que bueno, un largo trajín. ¿Y por qué le voy a pegar derecho? Porque la ruta está bastante tranquila, no hay nada. Y sobre todo, yo estoy bien. Así que bueno, veo si llego a casa. Aires amplio. Ya en Buenos Aires. Ahí tenemos viaje completado a Chile. 6.614 kilómetros en total. Llegué a las 4 de la mañana. Uf, un montón de horas. Así es. Un par de horas largas de viaje de Santiago de Chile a Buenos Aires. Pero, ¿dónde está? Nicolás, ¿qué es esto? El mate, el termo acá, la computadora. Estoy trabajando, estoy editando ese mismo video. Para los que tienen dudas cómo es un video, es así. Un choclo gigante. ¿Dónde estás? Amigos, ¿cómo están? Buen día. Desde Paraguay. En un mismo video, tres países distintos, ¿eh? Bueno, no todos los días se puede grabar un video en tres países distintos, ¿verdad? Así que bueno, salud. Por eso, tomando el matecito mientras trabajaba. Pero no quiero aturdirlos con contenido acá de Paraguay. Estén atentos a los próximos videos que voy a estar grabando por este país. Que desde ya les digo, amigos, es el país más caluroso de Latinoamérica, a mi parecer. Pero por eso, estén atentos a los videos que se vienen acá en Paraguay. Que bueno, miren ya cómo nos recibe. Paraguay es esto, amigos. Paraguay es completamente verde y el clima de locos también. Vamos cerrando el asunto de Chile. Sigamos hablando de unas cositas que me parecieron curiosas. Y damos por finalizado este video que se hizo bastante extenso, ¿eh? Me voy a sentar acá que se ve lindo, ¿eh? En Chile hay muchísima inmigración. Creo que es la capital latinoamericana con más inmigrantes que vi. Tienes desde otras personas de Latinoamérica hasta gente árabe. Un montón de gente de Asia, chinos más que nada. Un montón de personas que hacen negocio, no sé. Te encontrás de todo. No es nada de otro mundo estar en el centro de Santiago de Chile. Y escuchar a gente hablando francés mientras pasea, no sé, su perro. O sea, gente que vive ahí. En Iquique hay un montón de vehículos que tienen el volante del lado derecho. Eso es porque traen muchos autos desde Asia. Más precisamente desde Japón. Y los utilizan en la ciudad. Pero me dijeron que no los pueden sacar de Iquique. Y por ende tienen placas, o sea, patentes, matrículas especiales. Chile es un país con muchísima costa. O sea, literal, de norte a sur tenés más de 4.000 kilómetros de costa. Así que tenés playas, pero para elegir, para tirar el voleo. Igual me dijeron que la playa más hermosa de Chile es Bahía de los Ingleses. O algo así, ahí les dejo bien escrito. Hablando de lugares, al chino le gusta muchísimo ir a vacacionar afuera. Me crucé con muchas personas que les gustaban ir a Europa. Pero también eligen destinos que les convenga el tipo de cambio como lo es mi país, Argentina. Me crucé con un montón de chilenos que van a Neuquén, que van a Mendoza, van a pasear. Y también van a hacer compras. Y volviendo al tema de la moda. Hay una moda que es muy característica de Chile. Más que nada en los jóvenes chilenos es como andar con gorra, camperas. O sea, polerones a pesar de que haga calor. Y los pantalones tipo jeans súper bajos y unas zapatillas gigantes. Me dijeron que se le dicen flightes. Y le consulté a un chico de por qué le decían flightes. Me parecía como una palabra bastante rara. Y me dijo que tiene que ver con unas zapatillas, no sé qué, unos zapatos. No es huevón con H ni huevón con G. O sea, es hueón. Así como está escrito acá, pero lo abrevian así. WN. Cuando leas una WN ya se entiende cuál es la palabra. Tienen el edificio más grande de toda Sudamérica. Que es la Gran Torre de Santiago. O el Sky Costanera o Costanera Center. Tiene muchos nombres. Pero tiene 300 metros de altura. No es la más grande de Latinoamérica. Sino la más grande de Sudamérica. Acá el dinero tiene valores muy altos. Por ejemplo, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000. Así. Ellos le dicen luquitas. Como le decimos nosotros acá en Argentina. Lucas. Bueno, acá en Argentina no. Estoy en Paraguay. Pero acá sucede algo que me dejó bastante descolocado. Una vez compré, no me acuerdo qué cosa. Y me dijo son 1.800. 1.800. ¿Cómo 1.800? 1.800 me dijo. Ah, ah. ¿Cómo es que tardé, viste? Así que si vienen a Chile y les dicen son 1.800. Ya saben que son 1.800. En Iquique hay una zona del desierto en donde se tira muchísima ropa que no queda en nada. Y para desprenderse de esa ropa y que no quede ahí clavada en el desierto, la terminan quemando. Dicen que esta ropa se ve desde el espacio exterior. Así que nada, es muy loco eso. Iba a hacer un video sobre eso, pero era bastante complicada la zona y no conseguí un guía. Y ahora voy a terminar con estas dos cosas que son bastante curiosas y no, es como que no me di cuenta. Ustedes vieron que cada país como que tiene una ciudad la cual se cree como un país aparte. O al menos eso me sucede cada vez que voy a un país nuevo que me dicen, no, los de esta ciudad dicen esto, pero en todo lugar lo hacemos así. Bueno, en Chile resulta, me comentaron que en Talca, la ciudad de Talca, hacen todo bastante diferente. No sé por qué, no me pregunten, no fui a Talca. Para una segunda ocasión voy a ir a Talca. Pero básicamente hicieron bastante incapié con el tema de los completos. ¿Querés un buen completo? Andate a Talca, hermano. ¿Qué habrá en Talca? No lo sé. Pero bueno, es como que Talca me comentaron que es la ciudad donde hacen las cosas un poco bastante distintas. ¿A qué se refieren? Ustedes lo sabrán. Y lo último, y esto capaz es una boludez mía. Pero me di cuenta que al chileno y a la chilena, aparte de que les encantan muchísimo los perros, me di cuenta que a gran parte de la población les gustan los poodles, o sea, los caniches. Es muy normal salir a cualquier calle de Chile y ver caniches, personas paseando caniches, pero por todos lados. ¿Saben qué le gusta mucho esa racita de perros? Mirá la observación que hacía el tipo, ¿viste? Pero bueno, me gustan mucho los perros. Así que amigos, lo voy dejando por acá, espero que les haya gustado mucho este video. Obviamente voy a volver a Chile, creo que no grabé ni siquiera un décimo de todo lo que hay para ver en el país. ¿Cuándo voy a volver? No lo sé, pero amigos, nos quedó pendiente lo más hermoso, la Patagonia chilena. Lugar que todo el mundo me recomendó y bueno, por temas de tiempo y también, bueno, presupuesto, no pude ir a la Patagonia. Pero quedará para una segunda ocasión, hermanos míos. Les envío un fuerte abrazo, gracias por ver los videos. Chile, por siempre, en mi corazón. Y estén atentos porque se vienen videos de Paraguay. Tercera vez que estoy en este hermoso país, así que bueno, vamos a hacer una serie decente de videos en Paraguay. Así que nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau. Chau.